Nosotros, un grupo de inversores, de intelectuales, si lo queremos, de profesores, etc., acabamos de crear, después de más de 10 años de lucha burocrática, una nueva universidad, la Universidad de las Espérides, que tiene su sede en Canarias, es una universidad online, y la hemos creado luchando contra el sistema que tenemos montado, porque el sistema que tenemos montado bloquea la creación de nuevas universidades, salvo que presiones mucho y consigas doblarles el brazo a los políticos.